Bueno, me contaron que en el norte de Chile, en la frontera de Chile con Bolivia, pillaron a un tipo con un paquetito medio raro así, ¡Cinco kilos de la buena! Lo agarró la policía y dijo, ¿Qué andas ya haciendo con estos cuatro kilos? ¡Vamos, preso! Llegaron a la comisaría, el que estaba a cargo de la comisaría dijo, ¿Así que este es el guón de los tres kilos? ¡Inmediatamente al calabozo, al fondo! Al otro día llegó a gendarmería, venimos a parte del fiscal, Oscar, el guón de los dos kilos, creo que está aquí. Sí, aquí lo tenemos ya. Trajeron, le pegaron una peinadita y lo mandaron donde el fiscal. Entró el fiscal, lo entrevistó, le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Rosamel Fierro. ¿Me está igual? No, no, es así, me llamo yo, Rosamel Fierro Delgado. No, hombrecito. Rosamel, ¿Tú estás al tanto de la gravedad? Esto ha sido sorprendido con un kilo en la frontera. ¿Sabes el daño de lo que estás haciendo? ¡Inmediatamente hablar con el juez para que aplique todo el rigor de la justicia! El juez le dijo, ¿Qué andas ya haciendo con ese papelillo? ¡Ándale para acá si no lo hay más! ¡Cagüina, Cagüin, Cagüin! ¡Puro y santo Cagüin! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 Gracias.